Si no hacemos aquí nada de lo que usted diga, no hay problema, pero nosotros no estamos faltando el restaurante. Es hora de hora, no hay música, somos familia, vivimos aquí, vivimos aquí, somos familia, salimos a la aire libre para no estar dentro de un apartamento, somos familia, no hay música, no estamos molestando a nadie, estamos dentro de los radios. Entonces aquí no estamos molestando a nadie, a la aire libre, entonces yo entiendo que no estamos faltando. Ustedes están faltando, no tienen macarillas puertas. Pero estamos a una distancia, señor. No, pues mire, tenemos una distancia, la macarilla no va a tener. Esto es una distancia, la macarilla no va a tener una macarilla. ¿Ustedes están faltando? No, no, no. Una distancia de dos metros, pero con su macarilla puertas. Ninguno está usando el protocolo de la macarilla. Y la pareja, estamos la última. Amigo, mire, no alteres la cosa. Si no, no alteres la cosa. No alteres la cosa. Por el motivo, no importa que sea pareja. Esto no tiene nada que ver. Mira esto, la macarilla, no importa que sean pareja. Es que debes de usarla, caballero. Sean pareja, no sean pareja. Ya lo tengo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para su salario? ¿Para su salario? ¿Los ponemos o nos ponemos la macarilla? No, no. ¿O nos llevan detenidos? ¿Una de las tres? No. ¿Cómo tú crees que sea mejor? No. ¿Tú crees que sea mejor? No. ¿Tú crees que sea mejor? No. Poli, Poli. Poli. Lleva los aéreos, por favor. Lleva los aéreos, por favor. Lleva los aéreos, por favor. No, no, deja eso así, deja eso así. Cierra ahí. Ya lo voy a hacer. Párese, lo vieron. Párese, lo vieron. La mano se lleva a esta silla aquí, comandante. No, no, no. ¿Qué te lo ven? No, no, no. Sí, va los aéreos. No, no, lo vieron. Poli, llevá los aéreos. Poli, no, 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 no. No habla de coronel a coronel. Permíteme, permíteme hacer mi trabajo, coronel, que yo te lo voy a mandar. Pero que yo te lo voy a mandar. Yo lo que digo es que... Súbalo al vehículo, vaya. Vamos a hacer bien, con la mojita. Capitán, súbalo también, eso, súbalo también. Súbalo, vaya ya. Eh, caballero, con todo respeto, vayan a hacer el vehículo. Vaya, con la mojita. Por favor. Vaya, ya lo hablo, por favor. Usted, coronel, yo no le permití eso. Usted no le permití eso. A distancia, oye. Pero espérese, cabera, pero ya dije, yo quiero que hablemos nosotros, tranquilo. ¿Usted sabe cómo usted va a hablar conmigo en el destacamento allá? Y cada vez que vengamos, usted te relajo así, como tiene usted. Usted tiene ese relajo aquí, como usted es coronel. ¿De qué institución es usted, coronel? Pero no me hable así, cabera, porque yo te dije que soy un coronel. No me hable así, porque yo he perdido. Pero de la fuerza de él. De la fuerza de él, usted no le permití eso. Pero es que estamos a distancia, mire, de un metro. Usted no está a distancia. Es que estamos a distancia. Estamos a distancia. Estamos a distancia. Comandante, usted no puede estar con eso. A ver, estamos a distancia. Usted no puede tener ese relajo toda semana aquí. A ver. No falta el tiempo, caballero. Comandante, le voy a hacer un informe, comandante. Y yo. Comandante, le voy a hacer un informe. No, pero que le voy a hacer un informe, porque estamos a distancia. Súbalo, súbalo el vehículo también. Esto ya a partir de hoy quedó contaminado. Que se entienda. Y a partir de hoy, caballero, usted que está un poquito tranquilo ahí. No, aquí estamos tranquilos todos. No, aquí estamos aquí. 2 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 21